actualiza las fechas para calificar a Juegos Olímpicos. Jairo Campo nos lleva a conocer las aficiones de un clavadista. Conoceremos la rutina en cuarentena de un campeón olímpico. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a Voy por Mex. Yo soy Jorge Rubio y hoy tendremos mucha información. Tendremos a Vanessa Zambotti en entrevista en unos minutos más y ya veíamos ahí algunos escaladores que se están preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Saludo con mucho gusto a Verónica Sosa. ¿Cómo estás, Vero? Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a Lalo, a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos desde sus casas y pues sí, ni modo, a buscarle cómo poder seguir entrenando, ¿no? Ahí escalando hasta la chimenea. Claro. Y tú, Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo escalas en tu casa? Pues fíjate con lo que nos pusieron hace ocho días, ¿no? Lo que la rutina que nos pusieron, yo la sigo llevando a cabo todos los días y pues de maravilla. Sanamente distanciados, pero más unidos que nunca. Claro, así de esta forma iniciamos esta noche Voy por Mex y esto es Voy por Tokio. FAMSA, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano. Presenta. ¿Necesitas dinero? Ven y utiliza tu crédito FAMSA. ¿Qué esperas? Con tu crédito FAMSA puedes disponer de efectivo en cualquiera de nuestras sucursales. Si cuentas con tu crédito, aprovechalo. Y si aún no lo tienes, trámítalo en tienda o en línea. Obtén efectivo al instante con tu crédito FAMSA. Iniciamos con la información. El Comité Olímpico Internacional anunció el nuevo plazo de clasificación para los Juegos del próximo año, teniendo ahora como fecha límite el próximo 29 de junio del 2021. Además, ratificó el COI que los deportistas ya clasificados mantienen su plaza, lo cual representa hasta ahora un 57% de las plazas totales. Cada federación decidirá sobre los límites de edad. Por ejemplo, el fútbol ya decidió mantener a los jugadores nacidos en 1997, por lo que podrán jugar con la sub-24 más tres refuerzos mayores. Y bueno, vamos a seguir hablando de los deportistas mexicanos que ya están clasificados, porque la Federación Mundial de Atletismo anunció que se suspende hasta el 30 de noviembre el proceso de clasificación. Ya lo habíamos comentado la semana pasada. Estos son los 10 atletas mexicanos que ya están clasificados. José Santana, Juan Pacheco y Jesús Esparza. Esto en la Maratón Baronil. En la marcha de 20 kilómetros Baronil, Carlos Sánchez y Julio Salazar. Además, en la marcha femenil, Alecna González, Ilse Guerrero, ya tienen su marca que se va a mantener para estos Juegos Olímpicos. En los 50 kilómetros de marcha, Baronil, Isaac Palma. Además, Donatiu López en los 800 metros varonil y en los 400 metros femeniles, Paola Morán. Son los 10 deportistas mexicanos que conservarán su marca y que, bueno, pues estarán a la espera de que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Banco Famsa, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano. Y ya les comentábamos al inicio de este programa que íbamos a tener la oportunidad de platicar con Vanessa Zambotti, usted la conoce muy bien, seleccionada nacional de judo en diferentes oportunidades en Juegos Olímpicos. Vanessa Zambotti, hace algunos días anunciabas, pues, que lamentablemente habías dado positivo en COVID-19. Vane, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas, gracias por, primero, agradecerles a ustedes las muestras de cariño al profesor Carlos Padilla. También vi que me llegó, me llegó, envió un mensaje por redes sociales. También le quiero agradecer. Siempre lo he estimado mucho y le quiero agradecer esas muestras de cariño y, este, pues, ahorita me encuentro bien. Creo que esta mañana, hace tres o cuatro días, no he tenido una mañana mejor. Tengo once días enferma y, este, y, pues, me hice la prueba el miércoles de la semana pasada y, este, y me ya nos resultó el jueves por la noche, entonces, eh, ya tenía bastante tiempo enferma, pero hoy, hoy, hoy estoy bien. Oye, Vane. Y espero continuar así. Es muy importante platicar un poco, tú estabas, eh, pues, igual que muchos mexicanos, resguardada en cuarentena, estabas quedándote en tu casa, estás haciendo las recomendaciones, a pesar de eso, eh, también te contagiaste. Es muy importante, es muy importante hacerle caso a nuestro gobierno, todas las indicaciones que nos están dando al pie de la letra, por favor, tómenlas, este, eh, eh, no las, eh, no les dejen, eh, a un lado, pues. Y yo, desde que dijeron que se podía trabajar en la casa, desde ese día me encerré, hace como un mes o más de un mes, eh, solamente salí una o dos ocasiones a hacer mi mandado al, al mercado, que me gusta comprar la verdad en el mercado, y, pues, no sé si ahí tal vez por haber sido, pero eso, y todo lo demás, pues, era, pues, servicio a domicilio, y, pues, sí, es muy importante, no eso, de, de hacer todas las indicaciones que el gobierno nos dice, y si ahora llega la fase, la siguiente fase, pues, extremar, extremar precauciones para que no haga más contagios. Claro, Vane, de verdad deseamos que muy pronto te pueda recuperar, cuídate muchísimo, gracias por tomarnos la llamada en estos momentos complicados, y esperemos que toda la gente que te sigue en tus redes sociales, pues, también se unan a toda la población para que sigan las recomendaciones, y, por supuesto, se queden en su casa y tomen precauciones, no solamente no salir de casa, sino también, pues, limpiar todo lo que nos llega, todos esos pedidos. Vane, cuídate mucho, y sabes el aprecio que te tenemos, y ojalá que por lo tanto te pueda recuperar. No, muchas gracias a ustedes, en serio, y, este, y, pues, decirle a la gente que estrenan precauciones, y que vamos a salir de esta, y, pues, un saludo para también toda la familia olímpica, y muchas gracias. Gracias, Vane, y por supuesto que te sigan en tus redes sociales, porque además es muy divertido seguirte en tus redes sociales. Gracias. Que pasen muy buenas noches, nos vemos muy pronto, Vane. Vamos contigo, Lalo. Gracias, Jorge. Seguimos con la información. El programa Voy por Mex, que da apoyo a los atletas mexicanos, también se encuentra bajo análisis y bajo la lupa. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, platicó al respecto. Los programas fundamentales para apoyar a nuestros atletas ha sido precisamente el Voy por Mex, que es un programa de apoyo económico para atletas que han logrado establecer este beneficio con empresarios nacionales socialmente responsables, que mes con mes les depositan una cantidad que les permite tener cierta solvencia económica para prepararse rumbo a los Juegos. Hemos estado en contacto con nuestros patrocinadores en este sentido y ellos están analizando, de acuerdo a la nueva situación de orden económico en el país, cómo puede extenderse este apoyo para el próximo año 2021. Las negociaciones van por muy buen camino, la comprensión, la falta de recursos, es importantísimo tratar de solventarla, sobre todo hoy que vamos a enfrentar una situación económica muy difícil, no solo para los atletas, sino para todo México y por qué no decirlo, en el mundo entero. ¿Y cómo pasa la cuarentena un campeón olímpico? Claudia Negrete nos platica sobre Jesús Corona. El fútbol sigue dando la batalla contra el coronavirus y una de las pruebas para combatir el aburrimiento en esta pandemia es el medallista de oro José de Jesús Corona, quien ha mostrado que su temple es intocable. Y es que el arquero de Cruz Azul sigue mostrando disciplina sin importar el encierro, por lo que su rutina de ejercicio sigue siendo impecable. Pero para el seleccionado nacional no todo se resuma a mantenerse en forma, pues también colabora con los quehaceres del hogar limpiando la piscina y hasta su esposa Melissa se lo reconoce en redes sociales. Para finalizar la semana, qué mejor que consentirse a él y a los suyos con un delicioso antojo, como son las hamburguesas caseras, habilidades culinarias que muchos desconocían del cáncer vera o del tri en Londres 2012. Así que no hay pretextos, los medallistas olímpicos ya les dieron opciones para que puedan pasar el rato a pesar de este encierro. Informo para Voy por Mex, Claudia Negrete. Es momento de hacer una pausa. Al volver, Jairo Campo nos tendrá también algunas recetas para esta cena. Volvemos en Voy por Mex. Estamos de regreso aquí en Voy por Mex y los invitamos a consultar la revista Vida Olímpica, publicación que pueden leer en la página oficial del Comité Olímpico Mexicano y van a encontrar aquí todo lo relacionado con el olimpismo de México y el mundo. Ahora vamos con el señor numeral y a lo que nos tiene hoy. SISNOVA, el seguro de gastos médicos integral enfocado a tu salud. Gracias, George. Vamos hoy con la numeralia de los clavados. Es el deporte que tenemos. El tema del día de hoy es una disciplina que estuvo presente y ha estado presente en 26 ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos desde San Luis 1904. Aunque Estados Unidos es quien domina el medallero histórico, ahí viene el gigante asiático. China ha ganado 31 de las últimas 40 medallas de oro, es decir, que ha dominado por completo los últimos cinco Juegos Olímpicos y para muestra basta un botón. ¿Quién es la mejor de todos los tiempos? La mejor clavadista, Gu Ming Xia de China. Es la única clavadista que ha conseguido oro en cuatro ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, además de ser la atleta china con mayor número de medallas en todos los tiempos. México, sabemos que en este deporte sí somos potencias. Hemos ganado 14 medallas en total. Es la disciplina que más medallas le ha dado a nuestro país y las 14 preseas representan el 20% del total de metales que hemos conseguido a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de Joaquín Capilla, que más de ser un símbolo de los clavados mexicanos es el atleta mexicano olímpico por excelencia. Joaquín Capilla con cuatro medallas en tres ediciones de los Juegos Olímpicos y para seguir, para seguir con este tema de los clavados tenemos a nuestro invitado del día de hoy a la distancia, Yair Ocampo, atleta clavadista olímpico, medallista mundial. Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo pasas la cuarentena? Hola, hola a todos, buenas noches, contento, adaptándome a esta situación, pues ya llevo más de un mes aquí en casa y la verdad es que ya se hizo parte normal de la vida. Muy bien, ya estás totalmente adaptado, platícanos, ¿qué estás haciendo ahorita de cena? ¿Estás preparando la cena vegana? Cuéntanos. Pues voy, estoy haciendo unos tacos al pastor veganos. Muy bien, ¿qué llevan? Son preparados con yaca, no sé si conozcan esta fruta o especie que viene de Asia, de Indonesia, más o menos por allá, que se da más abundante esta fruta y esta la cocinamos como si fuera la carne, entonces la preparamos, la dejamos hervir y todo, después la sazonamos, hacemos la salsita roja y la preparamos al pastor. Oye, ¿y eso qué te da proteína? ¿Te da más carbohidratos? ¿Qué te da energía para entrenar? ¿Qué propiedades tiene la yaca? Te da muchos antioxidantes, te da proteína, un poquito de proteína y también te ayuda para la visión, para la ceguera y tiene más antioxidantes que otra cosa. Oye, ¿y en estos tiempos de cuarentena, de encierro, de confinamiento, también le estás dando algunos consejos a algunos atletas de la delegación mexicana para que se alimenten bien? Pues algunos me están preguntando cómo me mantengo y ahí les doy algunos tips y a otros pues cada quien hace lo suyo, ¿no? Como se han mantenido en los últimos años. Oye, además de la yaca, ¿qué nos recomiendas para que no subamos de peso y para que la cuarentena, bueno, la terminemos rodando? Pues evitar los carbohidratos y el azúcar. El azúcar es lo peor que podemos tener en la cocina. Cosas refinadas, el pan y todo eso. O sea, evitar los azúcares y las harinas y meterle un poquito de más fruta. Si quieres tener alguna botana, pues puedes tener pepinos, jícamas, cosas así. Pero evitar el aburrimiento y estar comiendo. Oye, ¿qué haces para no aburrirte? Además de estar entrenando en tu casa, ¿cómo es una rutina en un día de cuarentena? Pues sí, ya tengo, como dices, la rutina. De hecho, ya la siguiente semana empiezo un MBA en línea. Entonces, pues son las tres horas de estar en clase en línea. Preparo otras dos o tres horas para mi entrenamiento. Otra hora de meditación. Otra hora de lectura. Y hay algunas otras horas para estar cocinando. Oye, los escenarios, digamos, complicados no son ajenos en tu vida. Sabemos que iniciaste en tus inicios, en los clavados. Fue complejo. Platícanos un poquito de cómo iniciaste en los clavados para que te vean los jóvenes y los niños. Pues yo empecé desde los cinco años, la verdad, sin saber lo que era este deporte. Sin saber a quién me iba a enfrentar. Sin saber qué iba a sufrir, qué iba a gozar. Sin saber absolutamente nada de este deporte. Y lo empecé a hacer. Me gustó. Me gusta la adrenalina. Me gustan las alturas. Yo creo que por eso me quedé en este deporte. Y poco a poco, como le fui agarrando el gusto a los nueve años que tuve en mi primera competencia nacional, una Olimpíada Nacional en Mérida, Yucatán. Ahí obtengo dos medallas de plata. Y desde ese entonces, pues me gustó ganar, me gustó competir, me gustó viajar. Y desde ahí le agarré el gusto. Y al siguiente año, año 2000, fue que vi a Fernando Plata ganar la medalla de plata en Sidney 2000. Y desde ese entonces, pues digo y sigo diciendo que yo voy a ser el próximo medallista olímpico en el trapolín de tres metros individuales. Perfecto. Y así será, mi querido Jair. Quédate con nosotros porque tenemos todavía mucho más. Y tienes mucho más que platicarnos aquí en Boy For Next. Venga. 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 Jair, qué gusto saludarte y vienes conmigo para platicar del Minuto Olímpico. Preguntitas rápidas, a ver cuántas nos alcanzas a contestar en un minuto. ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio? Dejar a la familia. ¿Quién es tu ídolo? Fernando Plata. ¿Tu mayor miedo? No tengo. Muy bien. ¿Qué te han enseñado los clavados? A persistir y a nunca rendirse. ¿Qué significa para ti, Jair, la paciencia? En saber que todo llega cuando estás preparado para recibirlo. ¿Qué prefieres, moto o auto? Auto. ¿Qué significa para ti, qué significaría ganar una medalla olímpica, Jair? Culminación de un proceso de entrenamiento y constancia y disciplina. Y finalmente, Tokio 2021, ¿te ves ahí? Claro que me veo ahí, pero ahorita el deporte está en incertidumbre. Perfecto, mira, con ocho segunditos paramos ese reloj. Jair, te agradecemos muchísimo, sigue cuidándote mucho y seguimos en contacto a través de redes sociales y una vez que termine esta cuarentena, te esperamos aquí en el estudio. Venga, ahí los veo. Cuídate muchísimo, Jair, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a conocer quiénes fueron los cumpleaños de esta semana. Claudia Negrete nos los presenta. ¿Qué tienen en común el futbolista mexicano Héctor Herrera, la tenista María Sharapova y la clavadista azteca Alejandra Orozco? ¿A que no sabían que estos tres atletas de talla internacional comparten la misma fecha de cumpleaños? Así es, el 19 de abril los tres soplan las velitas del pastel. Pero eso no es todo, pues también lograron subir al podio en los mismos Juegos Olímpicos, Londres 2012. Y es que recordemos que Héctor lo hizo con el tría al obtener el histórico oro azteca en fútbol, mientras que la rusa se colgó la plata tras sucumbir ante Serena Williams. Y por su parte, Alejandra también consiguió el segundo sitio en la plataforma de 10 metros junto a la veterana Paola Espinosa. Pero ellos no son los únicos que estuvieron de fiesta esta semana, pues también celebró el pasado 13 el legendario futbolista Carlos Puyol, 42 años de edad, y a quien no solo recordamos por los múltiples títulos con el Barcelona y la Copa del Mundo que logró con España, sino también por el metal de plata que se adjudicó en Sidney 2000 con su seleccionado. ¿Cuándo fue la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitieron en televisión? Al regresar aquí en VoIP por MEX tendremos la respuesta. ¡Gracias por continuar con nosotros! Los Juegos de 1936 fueron los primeros en ser transmitidos por televisión. Se instalaron 25 cuartos de televisión en el área metropolitana de Berlín, lo que permitió a los habitantes de la ciudad seguir los Juegos de forma gratuita. Y vamos a continuar porque en medio de la lucha contra el coronavirus es importante el trabajo en equipo y la solidaridad. Este es el mensaje de FAMSA. A nuestros clientes, colaboradores, accionistas y a la opinión pública. Grupo FAMSA es una empresa que durante 50 años ha sido de vital importancia para millones de familias en todo el país. Desde que nacimos como una pequeña tienda en Monterrey, Nuevo León, hasta hoy que contamos con presencia en todo México y Estados Unidos. Esas familias son nuestro motivo para seguir adelante. Seguimos por todos aquellos que requieren de nuestros productos y servicios y también por aquellos que dependen de nuestras unidades de negocio para obtener el sustento y calidad de vida que merecen. En apoyo a ellos, entendemos que es necesario seguir unidos y trabajando para que el impacto económico sea menor y la recuperación menos complicada. En FAMSA, entendemos que la salud de los mexicanos está en riesgo, así como también lo está la economía nacional. Y es por eso que no nos detendremos. Nos hacemos presentes con medios alternos que nos permiten seguir sirviendo. No obstante, pensamos en los clientes que desean quedarse en casa y hemos dispuesto herramientas digitales como FAMSA.com y Bafamsa.com para adquirir créditos, productos y realizar trámites bancarios desde la seguridad de su domicilio. México es fuerte porque nosotros lo somos. México está listo porque nosotros lo estamos. Aún cuando no podemos tocar nuestras manos, nos estrechamos en solidaridad con la confianza de que unidos vamos a lograrlo. En FAMSA lo entendemos porque lo llevamos en el corazón. Porque FAMSA cree en México y FAMSA cree en ti. ¡Fuerza México! El ex velerista Eric Mergenthaler falleció esta semana debido a lesiones que tuvo en la cabeza derivadas de un paseo ciclista, de un accidente que tuvo. Él era velerista, fue campeón mundial en 1992 y participó en tres ediciones de Juegos Olímpicos. Descanse en paz, Eric Mergenthaler. Descanse en paz y de esta forma llegamos al final de Voy por Mex. Muchas gracias, Vero. Gracias, chicos. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos la próxima semana aquí en Imagen Televisión y a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. Y por favor, quédese en casa. AudioJungle.